Las calles de Coatzacoalcos, Veracruz, se han convertido en un basurero de jeringas usadas. Aunque se desconoce para qué fueron utilizadas, no se descarta que sean parte de las que se usaron para la vacunación anti-COVID. Sería una grave irresponsabilidad. Esto tiene que ser perfectamente manejado como desechos biológicos infecciosos y ponerse en una bolsa roja para que los trabajadores de la basura tengan mucho cuidado. Jeringas usadas, algunas con todo y agujas, algodones, guantes y frascos, fueron tirados en dos puntos diferentes de las calles de Coatzacoalcos. Lo que provocó el descontento de la población por el riesgo de salud que representa para ellos. Reten mucho porque contaminan el medio ambiente y aparte ponen en riesgo la salud de las personas. Por los niños, por alguna persona que conozca falta de conocimiento médico, la puede dejar para jugar, se puede contagiar. Es muy mal, eso no se hace. Se imagina un accidentado o uno se equivoca por recogerlo, ¿no? Pues qué irresponsable de esa persona. Pues mal, contaminación. Mucha contaminación porque no la deben de tirar ahí, en la calle. Luego hay niños y pasan y la recogen, ahí se contaminan. Los desechos fueron hallados en una zona donde hacen ejercicio en el Parque de la Alameda y otros más a varias cuadras de ahí, en un camellón ubicado sobre la avenida Zaragoza, esquina Malpica. Aunque se desconoce para qué fueron utilizadas, no se descarta que sean parte de las que usaron para la vacunación contra el COVID hace unos días y no se les dio un debido confinamiento. Lástima que nadie envió, ¿no? Porque a veces no hay ni siquiera testigo quién vio. Preguntan, oiga, ¿quién fue? Oiga, ¿usted lo vio? No, yo no, en tal de no meternos en problemas. Hasta el momento las autoridades de salud no han dado a conocer información al respecto. Solo personal de la jurisdicción sanitaria recogió las que estaban en el parque, pero las del otro punto no han sido retiradas. Para Imagen, Tamara Curro.